Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, yo contenta como siempre en estos móviles artísticos. Les cuento que estoy en Alejandría, Café de las Artes, que queda ubicado en Gaboto 1383 por motivo de La Cama Rota, una obra que va a estrenar el 11 de agosto. Y bueno, es una historia muy interesante de la que nos van a contar un poco quién la creó, que es Mauro Russo y quien la está dirigiendo, quien está dirigiendo la obra, que es Raúl Fagundes, que están aquí a mi izquierda. ¿Cómo están, chicos? Bien, muchas gracias por haber venido. Un placer. Gracias a ustedes. Cuéntame de esta historia. ¿Cómo fue, primero que nada, el proceso de escritura, de creación, Mauro? Bueno, con mucho gusto. Mirá, el proceso de escritura arrancó, increíblemente, cuando arrancó la pandemia en China. Yo digo, ¿qué pasa? Digo, seguramente se expanda esto a todo el mundo. Entonces, digo, ¿qué pasaría si dos desconocidos tuvieran que convivir 40 días encerrados? Con el paso del tiempo, la cosa fue creciendo y ya no va a haber un COVID, va a haber un COVID-69, o sea, va a haber varios COVID. Entonces, el concepto de la historia es, ¿qué pasaría si de aquí a una futura pandemia dos desconocidos tuvieran que convivir? ¿Por qué? Porque en el futuro se prevé que puede existir una empresa a la cual vos podés contratar a alguien para que te acompañe. Entonces, es la convivencia de estas dos personas que eligieron, sin conocerse, estar juntos 40 días en un departamento de 15 metros cuadrados. Muy bien. Raúl, para vos, ¿cómo ha sido dirigir esta obra? ¿Con quién la creó? Bueno, fue una experiencia maravillosa. Al principio tomamos una resolución que fue, en realidad, una iniciativa mía de decir que el autor estaba muerto, porque así no teníamos esos problemas de, ¿quiso decir?, ¿quiso hacer? No. Esta es mi interpretación. En realidad es muy consensuada con Mauro y con Juan de Brasse, que es el otro actor que nos acompaña en esta odisea. Y la fuimos armando, o sea, si bien el guión estaba hecho por Mauro, fuimos como haciendo dar vida a esa historia juntos. Y, bueno, una experiencia increíble. Me quedé cortado. Qué divino. Me lo imagino muy interesante. ¿Qué me pueden adelantar sobre lo que sucede? Bueno, ya me adelantaron bastante, pero, no sé, ¿alguna otra cosita que puedan contar? A ver. Bueno, yo reconozco que soy muy espoilero. Siempre me dicen que soy el peor. No cuento el final, pero, no, puedo sí adelantar que la historia va por el lado también de las expectativas que tiene el otro sobre lo que es una convivencia. Ambos tienen una expectativa completamente distinta. Pasa lo que pasa en toda una convivencia. Hay momentos de alegría, hay momentos de hastío. Hay idas y vueltas también. Hay secretos. Nada es lo que parece. Es muy intensa. O sea, pasa lo que nos pasa a todos. Básicamente es la vida misma. Lo que traemos todos con nosotros cargando. Y que en la imposibilidad de salir al exterior, no tener comunicación de ningún tipo, ni internet, ni informativos, ni nada, esos dos seres, Pablo y Martín, van como desnudándose capa a capa hasta llegar a quedar en total libertad. Pero ahí los dejamos con la intriga. ¿Eso es literal, literalmente? Que vengan a verlo y se van a enterar. Vengan a verlo. Sí, como dirías, que el INEK lo dejo a tu criterio. Muy bien. No, lo que sí puedo adelantar, como gran spoiler, es que obviamente lo que dice Raúl, se pierde contacto con el mundo exterior, donde ellos viven. Puedo decir como gran spoiler que escuchan el repiquetear de un vecino que les transmite por algo lo hace hasta que un día deja de golpear la pared. Más no puedo contar porque si no el director me mata literal. Y estrenamos dentro de poco. No puedo reponer el actor en dos días. Y eligieron este lugar en particular porque justamente es un ambiente bastante íntimo, ¿verdad? Para desarrollar la obra. Exactamente. Buscamos eso. Queremos que los espectadores estén con nosotros en la cama. Como dice Raúl, están en el placard observando lo que sucede. Es como jugar a ser boyer por un ratito. Entonces, queremos que sientan, podríamos haberlo hecho en una sala más grande, pero lo lindo de Alejandría es que nos da esa idea de compacto, de que estamos todos apretaditos acá adentro, y de que estamos conviviendo con Pablo y con Martín durante esos 40 días y viendo qué es lo que les está pasando a ellos. Queremos estar cerca. Es una sala hermosa. Es una sala hermosa y nada, es eso. Es generar eso. Que sientan a la latir. Es una historia que pasa por acá. Entonces, queremos sentir los corazones, o sea, que los corazones de todos los participantes, iba a decir participantes, te das cuenta, lo involucrado que tenemos de los espectadores y el nuestro sea... Uno solo. Uno solo. Lata en el mismo compás. Exacto. Esa es la cama rota. La cama rota es... La protagonista es ella. Nosotros acompañamos ese latir. Qué interesante. A mí me genera mucha ansiedad. Chicos, Raúl, Mauro, les agradezco mucho por estos minutos. Fue un placer hablar con ustedes. Espero que, bueno, le haya llegado el mensaje ahí a la gente que está del otro lado. Seguro que sí. Les cuento que pueden conseguir las entradas en Ticantel. Por, bueno... Red Ticket. Red Ticket, perdón. La cama rota. Ahí lo buscan y lo encuentran. Así que, bueno, invitamos a que les vengan a ver. Los esperamos. Muchísimas gracias. En serio. Gracias a ustedes. Gracias por el espacio. Muchas gracias. Gracias a ustedes, de verdad. Podemos volver con ustedes cuando quieran.